Una de las Hash acaba de anunciar que está embarazada. Se trata de Hannah y lo hace por medio de este video. Felicidades, nos hace el gusto que verá. Ustedes son súper importantes para mí, por eso quería que fueran de los primeros en enterarse de esta gran noticia. Para mí es una etapa que me ilusiona muchísimo y quiero que formen parte de esta nueva aventura. Es un día muy especial. El concierto es muy especial. En el concierto de hoy nos vamos a enterar si es niño o niña, dependiendo de los contenidos del final. Y llegas a un día derrotada, y con la vida de su ansiedad. Y debemos un día imaginándonos más, completamente diferentes. Desde los pies a la nada. Estoy tan emocionada de vivir esta nueva etapa con mi hermana. Ver cómo Hannah ya da la vida por su bebé. Cómo se cuida, cómo le habla, cómo le pone música. Eso me da tanta alegría. Y ahora sí este bebé va a viajar con nosotras y a conocer el mundo. Sí. No sé si es que me hubiera desesperación. No. 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 No.